Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal de noticias, Noticias de RD. La Policía Nacional en Asua, este es un capítulo más de un atercado violento ocurrido entre un agente de la Policía Nacional con un civil, quien compartía con otra persona en una calle del Distrito Municipal Proyecto 4 en Asua. Pues por medio de lo que se puede apreciar al producir el audiovisual, se espera la llegada del agente de la uniformada no identificado quien cruza algunas palabras con el joven y posteriormente lo agrede con una silla. Pero eso no es todo ya que el oficial desenfundó su arma de reglamento con la cual le efructó un disparo a la víctima, esto en medio de un confuso altercado. Se conoció que el agente fue ante la Fiscalía del Distrito Judicial de esta demarcación y se querelló en contra de este ciudadano que recibe atenciones médicas. El herido deberá comparecer ante la autoridad correspondiente una vez se le sea otorgado el alta médica a medida que se desarrolle la investigación respecto a este caso que se brindará más detalle del mismo.